Ya es hora de Deathstroke. Es hora de Deathstroke. Es hora de Deathstroke, dice Death Trooper. No sé si enseñaros esto. Porque os va a dar mucho asco lo que vais a ver. Tengo que tenerlo por aquí. Os va a dar mucho asco. Lo siento, ¿vale? Esto se filtró hace unos días. Bueno, de hecho, hace dos días, creo. Y esto es un storyboard animado de esa película. Es oficial, ¿vale? O al menos lo dan por bueno. Yo no he visto ningún sitio donde lo contradigan, ¿vale? Que puede ser, pero hasta donde yo sé, es oficial, ¿vale? O al menos es lo que dice, ¿vale? Deathstroke contra Ben Affleck. Un poco de una peleita de ello. Lo que podría haber sido las películas. El Deathstroke de Joey Manganiello. El que vimos en la cena post-crito junto a Alex Lufar y eso. Qué guapo el concepto de escudos del antebrazo de Batman, ¿eh? Imaginad esto, obviamente, el Ben Affleck moviéndose como la escena de pelea de Batman y Superman del almacén, ¿vale? No, 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 no. Y bueno, si alguien no lo recuerda, es esto, ¿vale? Yo hay cosas que no entiendo. Y lo de tema de Warner, Zack Snyder. No lo entenderé jamás, tío. No, no, no lo entenderé, tío. Porque yo creo que si hacéis memoria... Joder, pasaron muchas cosas, tío. Si hacemos memoria... Obviamente, todo empieza por la muerte de Summer. Una de las hijas de Zack Snyder, él tiene que retirarse. Por motivos obvios... Por motivos obvios... De la película... La Justin Lee... Y... Eligen... A Josh Whedon... Que en ese momento era amigo de Zack Snyder... Para terminar la película... La Justin Lee... Y yo pensaba... Bueno, yo hay mucha gente que estaba en buenas manos, ¿no? Porque si fue elegido... Sería porque... Sabían o pensaban que iban a hacer un buen trabajo. No lo sé. Josh Whedon venía de Los Vengadores. O sea, ¿qué coño? O sea, el tipo... Claramente sabía manejar a un equipo de superhéroes. No sé qué coño pasó en Warner... Que nadie controló a Josh Whedon. Nadie. Y... Se hizo un Frankenstein... Con la Justin Lee... Que se ve claramente... La parte... No sé si decir la palabra seria oscura... Para que me entendáis... De Zack Snyder... Y luego una parte... Que el filtro de color... Es muy alegre... Muy llamativo... Muy vivo... De Josh Whedon. O sea, es que... Ni siquiera... A nivel visual... Se parece... Las escenas de uno y de otro. Luego ya... El tono tampoco... Porque Josh Whedon metía mucho más humor y tal. Ojo... Siempre lo diré... No me gusta nada... La parte de Josh Whedon. Pero... Su escena final... De Superman... Me encanta. Superman llegando... Sonriendo... Diciéndole... Ánimo a Cyborg... Si necesita su... Su... Ayuda... Yendo a salvar gente... Fuera del combate... Con... Con... Steppenwolf... Salva un edificio entero... Salva mucha más gente que... Flash... Porque Flash está solo con la camioneta... Con esa familia... Pero... Superman le da las gracias... Y le hizo un buen trabajo a... Flash, ¿no? Vuelve... Derrota a... Steppenwolf... Y en general... Es un Superman... Sonriente... Agradable... Y... Controlando la situación... ¿Vale? Esa escena me encanta... Porque eso... Si es Superman... No digo que no lo sea de esa gente... Me refiero que pese a lo mal que lo hizo... Entendió a Superman... En esa escena... ¿Vale? Porque Superman... Cuando llegan a un combate... Da tranquilidad... A los demás... Es un líder... ¿Vale? Pero bueno... Fue un desastre... Sobre todo la promoción... Porque en la promo... No quisieron mostrar a Superman... Porque claro... Es como decir... Tú y yo sabíamos... Que resucitaría... Pero la gente normal... No... Tío... La gente alejada de los cómics... No lo sabía... Así que... Mala promoción... Para mí... Mala promoción... Y pues a ello consiguió... Más de 600 millones de recaudación... A partir de ahí... Ya vemos que las ideas... De Zack Snyder... Empiezan a ser... Más que repudiadas... Por Kevin Suihara... Y... Toby Emmerich... De hecho... Kevin Suihara... Queda... Sumido... En un escándalo sexual... De que él... Promovía a... Posibles actrices... Y a cambio de sexo... En sus orgías... Con otros... Mandamases de Warner... Las promocionaban... En teoría... ¿No? Pues por ese escándalo sexual... Que a día de hoy... No sé en qué quedó... Y no sé... Supongo que sí... Fue un acuerdo privado... Kevin Suihara... Fue removido... De todo eso... Y llegó... Walter... Walter Hamada... Era, ¿no? Sí, Walter Hamada... ¿Lo he dicho bien? ¿Qué hace tiempo que lo digo el nombre? ¿Vale? Walter... Aquí está... Walter Hamada... Expresidente de DC Films... Que ahora se llama DC Studios... Yo pensé que Walter Hamada... Llegaría... Para poner orden... Lo primero que hizo fue... Anular... Esta escena post crédito... De... Deathstroke... Con Lex Luthor... Y esta escena... Ilusionaba a mucha gente... Pues... La eliminó... Bueno... Bajo su mandato... Walter Hamada... Se dedicó... Y... Y no sé por qué... Y es a donde quiero llegar... A... Lapidar... Destrozar... Todo el trabajo de Zack Snyder... Un trabajo... Que si tú ves las taquillas... Pues... Hostia, tío... Bar of Steel... Seiscientos y pico... Batman v Superman... Casi 900 millones... La Mujer Maravilla... Fueron otros 600, ¿no? ¿No? Wonder Woman... A ver... Espérate... Se ha ido... Wonder... Woman... Mojo... Mojo donde llueve la taquilla, ¿vale? Box office mojo... Mira... Wonder Woman... 822 millones de taquilla, tío... 822 millones... Justin Lee... Fue un... Fue un fiasco... Pero sacó... Como 650... También... Aquaman... De James Wan... Y... Claramente... Super mega influenciado... Por su productor... Zack Snyder... Sacó... Casi... 1100 millones... Aquaman... Shazam... Una película maravillosa... A mí me encanta... La cagaron... Porque fueron... Nula promoción... Y salió una fecha muy mala... Pero bueno... Suiza Squad... Hizo buena taquilla... También hizo creo que... 800 por ahí, ¿no? Lo de Suiza Squad... Se puede hablar también... Lo que le voy a comentar, ¿vale? La primera de Suiza Squad... 749... Casi... 800... David Ayer... Hizo una película... Warner... Tenía miedo... De que fuese demasiado... Oscura... Violenta... Y... Hubo regrabaciones... Y la editó... El grupo... Trailer Park... Que fue lo que hizo en el primer trailer... Por cierto... Y de una película... Oscura... Hicieron una película... Bastante... Graciosa... A mí me gusta Suiza Squad... Y bueno... Llegamos de entonces... Con David Ayer... Diciendo que... Que suelten su... Su edición... Su corte... El David Ayer Cut, ¿no? Ojalá algún día lo veamos... Total... Hemos visto... El de Faker Snyder... Porque no es David Ayer... Se montó... Toda la pelea... De los cultistas... De Snyder Cut... El cual yo estaba en contra... De cómo actuaba Snyder... Promoviendo... El acoso... A actores y a... Directivos de Warner... Y yo le digo... Yo no me callo... Yo estuve en esa guerra... En contra... De los de Snyder Cut... Porque a mí me vienen muchos a atacarme... Y digo así... Pues a tomar por culo... Y no reniego... De lo que hice... Y ojo... Y hay una entrevista... De Zack Snyder... Y su esposa... Dándome la razón... Yo me emocioné... Cuando vi a Henry Cavill... En esa videollamada... Anunciando el Snyder Cut... Pero Zack Snyder... Dijo en una entrevista... Que me dio la razón... Vuelvo a repetir... Que él pensaba... Que ese corte... Jamás saldría... Que pensaba... Que en unos años... Algún estudiante de periodismo... Le llamaría a la puerta... Y él le daría... Fotos... Le daría pruebas... De que ese corte... Existió... Pero... Deborah Snyder... Dijo en esa entrevista... Que se sorprendieron... Cuando... Warner... Les llamó a la puerta... Porque como era la pandemia... Y estaban promocionando... HBO Max... Dicen... Mira... Cuánto costaría... Terminar este corte... Tan polémico... Para publicarlo... En la plataforma... Llegaron a un acuerdo... Y se publicó... Pero yo... Zack Snyder... Y Deborah Snyder... Pensábamos los tres... Que jamás saldría esa película... Y algún que otro... Fan de Zack Snyder... Piensa que yo mentí... Anormal... ¿Cómo voy a mentir? Cuando lo que yo decía... Era... Un pensamiento propio... Mi opinión... Tú mientes... Cuando sabes... Que algo no es verdad... Así que si Zack Snyder... Y su esposa... Deborah Snyder... Pensaban... Que jamás saldría la película... Es que no estaba hecha... Ergo... Yo tenía razón... Lo que pasa es que vimos... Vino... Una... Pandemia mundial... Que hay gente... Que parece que lo ha olvidado... Que eso no tuvo precedentes... Nos encerraron... A todos en casa... Del coronavirus... Y ocurrió... Lo que parecía imposible... Que se terminó esa película... Y se estrenó... Y dime mi opinión... Sincera... En su día... Pero el caso... Jamás entenderé... La obsesión... De Walter Hamada... De eliminar... Las influencias... De Zack Snyder... En las películas... Cuando... A nivel de taquilla... Claramente... Funcionaban... O... Si lo preferís... Podrían funcionar... Y a los datos de taquilla... Me refiero... Es un hecho... No llegaba... A las cuotas... Astronómicas... De Marvel... Pero iban por el buen camino... Pero... En fin... Luego sacaron... Porquerías... Como Virs of Prey... Que no hay por dónde cogerlas... Tío... Que la gente parece... Que se ha olvidado... ¿Cómo es DC... Sin... Zack Snyder... Virs of Prey... Wonder Woman... 84... Valiente basura... Tío... Wonder Woman... 1... Maravillosa... Épica... Preciosa... Wonder Woman... 1984... Auténtica basura... Que no se sostiene... Shazam 2... Otra vez... Zack Snyder... Se quejó... Es que no me promocionan... La película... O sea... Que la película... Es una película... Familiar... Y no la promocionáis... Para eso... Desastre... Blue Beetle... Pobrecito... Tuvo ese proyecto... Mala suerte... Porque pilló... Con la huelga... De actores... Y no se pudo... Promocionar la película... Yo la habría... Retrasado... Pero bueno... No sé... Salió... Y desastre... En taquilla... Pero la película... Está bien... No es... El Padrino 3... Pero está bien... La película... Y llega... James Gunn... Con su Suicide Squad... Y mata... A Rick Flag... Mata... A Rick Flag... Mata... Al Capitán Boomerang... Dos pilares fundamentales... Del equipo... De la Fuerza X... Y no mató... A Deadshot... De Will Smith... Porque no estaba en la película... Si no... También lo hubiese matado... A James Gunn... Le encanta... Romper las pelotas... Pues a ver... Que hace... El James Gunn... De los cojones... En el nuevo DC... Quitando... Matt Reeves... Y Todd Phillips... Que ya... Todd Phillips está diciendo... Que no quiere hacer... La tercera parte... De Joker... Así que... En teoría... Solo le queda... Para que le toquen los huevos... Matt Reeves... Y ya está solo... A ver... Que hace... Y estamos... Como siempre digo... En la Warner... Que te canceló la película... Y se la suda... Oye... Que está terminada... Mad Girl... La borro... Me la suda... Así de loco está... David Zaslav... Si Superman... No alcanza la taquilla... Que quiere Warner... ¿Qué creéis? Que David Zaslav... No lo va a mandar... A todos... A la puta mierda... Pues claro... Que lo va a mandar... A la puta mierda... Esta Warner nueva... No se anda con chiquitas... Tío... Están quemadísimos... Colega... Están quemadísimos... Tío... Pero sea como fuese... No entiendo... La obsesión... De Walter Hamada... Por anular... Todo... Lo que hizo... Zack Snyder... Tú me dirás... Y estás en tu derecho... Julio... Es que lo que hacía Zack... No era bueno... Que tú quieras... Pero a nivel económico... A nivel económico... Zack... Es muy rentable... A día de hoy... Sus diseños... Siguen vendiendo... Miles de figuras... Miles de merchandising... O sea... Vosotros vais a buscar figuras de... Beast of Prey... Y cuesta encontrarlas... Pero de Batman v Superman... Y de su Justin Lee... Eso se va a seguir haciendo... Por años... Años y años... Tanto oficiales... Como figuras... Muy caras... Sin licencia... Por algo será... ¿No? Digo... Por algo será... Y eso es un hecho... Independientemente... Si te ha gustado... O no... Si o no... Sus películas... Zack Snyder... Es rentable... No sé si algún día... Sabremos por qué... Walter Hamada... Decidió eliminar... Todo lo de Zack Snyder... No lo sé... Si lo hizo él porque quiso... Si fue una orden... De... Arriba... No lo sé... Pero es raro... Tío... Es raro... Desde Zack Snyder... No ha habido... Ninguna buena taquilla... De... De... De C... Beast of Prey... Se estrelló... Shazam 2... Se estrelló... Blue Beatles... Se estrelló... Por razones... Ajenas... La huelga... Como he dicho antes... Suiza Squad... De James Gunn... Se estrelló... Será por el coronavirus... Puede ser... Que había menos cines... Puede ser... Pero se estrelló en taquilla... Aquaman 2... Pese a los cambios... Me gustó la... Porque la tengo que ir a los personajes... Fue en la despedida total... A los diseños de James Gunn... Y Zack Snyder... Y Aquaman 2... No sacó tan mala taquilla... Es que sacó 400 y algo... De todo lo que cabe... Aquaman... 2... 434... Que a Aquaman 2... Le hicieron muy poca promo... The Flash... Puta madre... Que pasó con The Flash... A mi la película The Flash... Me gustó mucho tío... Me gustó mucho... Pero... Los efectos... La cagaron... Ahí fue realmente... En The Flash... Lo último... Último ya... Digo esto... Lo de Aquaman... Porque The Flash estaba... Terminada de antes... Lo que pasa que no se estrenó... Lo último de Zack Snyder... En cine... DDC ¿no? En sus diseños... ¿Qué pasó con The Flash tío? Horrible... Black Adam... Sale Henry Cavill... Cameo... James Gunn... Los manda a la mierda... Black Adam... También tuvo... Bastante poca promo... Se estaba matando... Dwayne Johnson... En su... En su Instagram... Promocionándola tío... Pero bueno... Algún día... Lo tendrán que... Explicar tío... Por qué DC... Tenía... El potencial... De hacer... Buenas taquillas... Con las ideas de Zack Snyder... Y se ha convertido... En lo que se ha convertido... Y no digo... Que Zack Snyder... Sea el único... Que pueda hacer taquilla... Con DC... No es eso... Lo que sí es verdad... Que Zack Snyder... Sentó unas pautas... Unos diseños... Unas ideas... Que a nivel económico... Que es lo que le interesa... A una empresa... A nivel económico... Rendían... Por eso digo... Que no sé... Dónde estaba... El problema... No lo sé... No lo sé... Malas decisiones... Mala suerte... Yo qué sé... Y yo lo dije... Cuando hice la... 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 La crítica... Yo sé en el cine... Vi Black Adam... Y a mí me gustó mucho... Tío... Dice... Mira... La película... Tiene sus cosas malas... Como por ejemplo... El niño... El hijo de... De la mujer esta... Del... De... Kandah... ¿No? Que el niño me parece... Insoportable... Tío... Pero... La sociedad de la justicia... Increíble... Doctor Destino... Impresionante... Tío... Pero... Hackman... Era negro... Carter Hall... Con ese actor negro... Que nunca me acuerdo... El nombre del actor... ¿Vale? Perdona... Pero ese actor... Pese a ser negro... Digo pese porque... El casting... Ya sabéis... Decían... No... Esto es... Inclusión forzada... Lo que os dé la gana... ¿Vale? Era... Blackwashing... Como se suele llamar en... En... Lo que es Hollywood... ¿No? Coger a un personaje blanco... Y ponerlo negro... El actor... Negro... Se comió al... Se comió al personaje... Se comió al personaje... Tío... Era... Exactamente igual... 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 El hijo puta... La misma puta... Personalidad... Tío... Aldis House... Se llama... Muchas gracias... Versa... Exactamente igual... El hijo puta... Tío... De verdad... Qué... Gran actor... Y qué gran... Carter Hall... Qué gran... Huffman... Hizo... Tío... Y yo deseaba... Y deseo... Ver más... De esa sociedad... La justicia... Tío... Porque hasta los jovencitos... Eh... Lo... Hicieron muy bien... Tío... Amo a... Atomic... Atomic... Perdón... Atom Smasher... Tío... Atomic... Estaba... Estaba muy bien... Quería ver una película... De ellos... Con dos o tres personajes más... Y obviamente... Volviendo destino... ¿No? ¿Qué es lo malo de la película... Black Adam? Pues el niño soportable... Y el villano... Bueno... El villano cuando aparece... Al final de la peli... Es villano... Que solo sirve para recibir el golpe... O sea... No es un villano interesante para nada... Lo interesante de esa peli... Y se nota... Pusieron el foco... Entre... La relación... Entre Black Adam... Y la sociedad de la justicia... Y... Ciertamente... Presenta muy bien... Cómo controla... Amanda Waller... El mundo de DC... Tío... Con esa... Cárcel para metahumanos... Es hacer a post-creditos con Superman... Manipulando a Superman... Para poner freno a Black Adam... Cambió el origen de Black Adam... Me pareció un origen... Necesario para lo que quieran contar... Para hacerlo antihéroe... Que tuviese un pasado... Que justificaba su violencia de manera positiva... Que su hijo era como el salvador... Y tal... Y que lo mataron... Y eso... ¿No? Porque... Ya lo decía yo... Antiguamente... En los... En lo que son los vídeos... Eh... Tech Adam... Es un personaje... Es un cabrón... Es un villano... Y solo es un héroe... Para su pueblo... Así que... Pensa... ¿Cómo lo van a hacer? En la película... Lo cambiaron... Modificaron y digo... Mira... No me gustó mucho el origen... Pero... Lo entendí... Digo... Mira... Vale... Guay... Vale... Para explicarlo un poquito... En media hora... Vale... Ya está... Pero sea como fuese... En pantalla... Black Adam... Y la sociedad de justicia... La química era muy buena... Tío... Entre los actores... Y los personajes... Vale... Ese Hackman... Aguantándole a Black Adam... Era totalmente lógico... Tío... Se notaba... En la película... Que Black Adam... Era mucho más poderoso... Que Hackman... Pero... Era creíble... Como le aguantaba... Hackman... Vale... Me moló... Me gustó... Me lo pasé bien viéndola... ¿Sabes? Me gustó... Pues coño... James Gunn... Joder... No puedes... No podía seguir... La sociedad de la justicia... Tío... En el nuevo universo... Vale... Black Adam no... Porque te cae como el culo... Dwayne Johnson... Vale... Pero la sociedad de la justicia... No la puedes usar... Que son tuyos... O sea... Él es el jefe de C... ¿No puede continuar... La sociedad de la justicia de América? Le vale verga... Tío... Yo es que no lo entiendo... Tío... Yo en ese tiempo... Cuando salió Black Adam... Me imaginaba... Que pudo haber logrado más... Si no hubiesen tanto acontecimiento... En ese momento... Pero no hubiera... Eh... Sido genial ver a... JSA... Y la JLA... Versus Black Adam... No sé... Tío... Yo tengo que ir a... C-Directo... Filsalseo... Ya lo sabéis... Y... Esto lo hablaremos mucho más... Vale... Pero es eso... Tienes la sensación... Que James Gunn... Yo creo que lo va a arruinar todo... Tío... James Gunn... Vale... Funciona para un par de películas... Tío... Pero... Para ser el líder de todo... Tío... Está claro que no tiene tacto... Tío... Lo mal que trató públicamente... A Dwayne Johnson... Y a Henry Cavill... Cuando lo de Black Adam... Fue asqueroso... Tío... Se lo tomó a lo personal... Viejo... Buenas... Buenas... Elías... ¿Qué tal? Y fue... Fue fatal... Tío... ¿Para qué mierda... Permites... A Henry Cavill... Que quedará nuestro recuerdo... Henry Cavill... Y... Dwayne Johnson... Cara a cara... Tío... Como Superman y Black Adam... Para luego decir... No... Que no había ningún contrato... Que no había nada... Hablado... Como no había nada... Hablado... Tío... Henry Cavill... Va a dejar su contrato... De The Witcher... Con Netflix... Sin una promesa... Aunque sea una promesa... No un contrato... Una promesa... Ridículo... Tío... Ridículo... Colega... Pero bueno... Muchas gracias... A... 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 Todos... Y nos vamos a fixar SEO... Nos vamos a fixar SEO... Gracias por el apoyo gente... Os quiero un montón... Adiós...